¿Qué es la máscara de los médicos centinelas? Hoy estamos con los médicos centinelas, con los choferes de los médicos centinelas, que son las personas más expuestas que tenemos al sistema de salud, entregando estas máscaras que son especiales, que son las máscaras que se adaptan muy bien a cada una de las personas, pero además que tienen una nitidez de visión, que tienen un acrílico de 3 milímetros, que protegen muy bien a todos los recursos humanos que están muy expuestos. Por otro lado, también entregamos a la gente que está haciendo todos los testeos en la terminal y también para todas las personas que están en atención directa con pacientes COVID positivos, como son el recurso humano de las terapias intensivas de las salas de internación de respiratorio. Así que bueno, esta es una primera etapa. Estas son máscaras que son personalizadas, cada uno tiene la suya. Sí, estas máscaras tienen la característica que uno cubre todo lo que es el rostro. Lleva también máscaras quirúrgicas para todo el personal y con esto cubre perfectamente lo que es toda la parte ocular. Entonces uno puede tomar, digamos, un hisopado o muestra para determinar si el paciente está con una patología infecciosa que es COVID-19 o no. La verdad que es de mucha utilidad la máscara ya que nos permite trabajar sin incomodidades como ser la de la antiparra que uno se empañan, entonces esto es muy útil. El personal está formado por siete profesionales técnicos operadores en toma de muestra. Somos quienes estamos en la trinchera, digamos, porque somos quienes primer contacto tomamos con los pacientes sospechosos. Este elemento junto a todos los elementos de protección personal que nosotros venimos utilizando forman parte obviamente de la ingeniería de control para prevenir nuestra exposición al germen. Y esto es de muchísima utilidad en el sentido de que tenemos un nivel de visión muy adecuado, nos permite optimizar recursos como los barbijos de 95N. Entonces esto es altamente satisfactorio para nosotros y obviamente nos tiene en el mejor nivel de protección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!